Con muchísima felicidad los recibo de la pausa en ATV+, porque yo les presenté anteriormente a quien tenemos ahora. Ella se llama María Eugenia Ricard y es psicóloga, pero trabaja mucho con familias, trabaja con la paternidad positiva, trabaja con el fortalecimiento de vínculos familiares. Es una rama que llama mucho la atención y que definitivamente vale impulsar en la familia dominicana. Así que bienvenida y siéntete en tu casa, María Eugenia. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias por tenerme aquí. Feliz de acompañarte. Gracias a ti por haber aceptado esa invitación. Un placer. A mí me llama la atención, que creo que es un tema por el que podemos comenzar para ir aterrizando en otros, que todos ahora mismo estamos envueltos en la digitalidad, en la virtualidad, en la rapidez y en todo lo que trae ese entorno de las pantallas. Entonces tenemos padres que se están enfrentando a criar niños en medio de todo ese contexto. ¿Cuáles son los mayores retos que tú en tu práctica puedes identificar de esos padres? Yo creo que lo más evidente, por así ponerlo, y lo que reta más a los padres es la falta del vínculo. Porque los muchachos, desde muy chiquiticos, tú vas a un restaurante y tú te encuentras con un niñito de dos y tres años en la mesa comiendo con su mamá, con su papá y con todo el mundo y ellos le tienen una pantalla enfrente. O sea que desde pequeñitos hasta los excluyen un poquito porque no están incluidos en la conversación, en lo que se está dando. Antes, cuando nada de eso existía, había que disciplinar, había que acomodar, había que gestionar, había que hacer todo lo que se tuviera que hacer para que los muchachos fueran parte de él. Pero ahora simplemente los entretienen con las pantallas y entonces van creciendo con eso. Y yo siento que hay una desvinculación. Los padres no están conociendo a sus hijos porque no hay conversaciones, todo es a través del celular. Incluso cuando se tiene que hablar sobre algo serio, se lo escriben por el celular o por el chat familiar. O mira, tenemos que hablar porque esto que ocurrió y tenemos que hablar, pero no se habló porque ya está todo dicho. Y por ahí mismo el hijo viene y responde. No nos estamos mirando a los ojos. No estamos dándole importancia al que tenemos enfrente realmente. O sea, estamos en un lugar y queremos tirar fotos de lo que está ocurriendo, responderle a aquel que nos escribió. Pero tengo a mi hijo enfrente, tengo a mi pareja enfrente, tengo a mi esposo, mi esposa enfrente. Y a ese no le estoy poniendo atención. Entonces sí hay un reto fuerte a nivel de la comunicación emocional realmente. ¿Y cuáles son como esos resultados que vamos a ver en las actitudes, en las capacidades de nuestros niños, si nosotros descuidamos completamente esa vinculación personal como tú mencionas? Bueno, justamente eso, que hay una ruptura en el vínculo. ¿Cómo nosotros vemos las consecuencias en los niños? Primero, la falta de confianza entre padres e hijos, obviamente, porque no te conozco. No hay una vinculación. La falta de afectividad también. O sea, la falta del afecto, de poderte demostrar cómo me siento, de poderte realmente demostrar cómo estoy, porque no nos estamos vinculando emocionalmente. Nos estamos vinculando con, imagínate como que hay un velo en el medio. Y ese velo es la pantalla donde yo te puedo decir el famoso LOL, laughing out loud, pero te lo estoy escribiendo con esta cara. Ay sí, qué risa me dio, LOL. Entonces, también como que no hay una relación entre lo que de verdad estoy sintiendo, lo que te estoy expresando, lo que te estoy diciendo, cómo estoy actuando. Entonces, yo pienso que de manera personal incluso, cada quien no está validando cómo de verdad se siente ante una situación. También tenemos, me imagino yo, en las calles, niños que entonces están denotando ciertas cosas que el de afuera percibe como conductas erróneas, pero que vienen saliendo de decadencias, de vínculos como esa. Yo recuerdo, así como, sigo siendo joven, muy joven, pero más jovencita, trabajando en campamentos, la diferencia entre una niña que usaba mucha pantalla y un niño que no. Totalmente. Es una niña que no podía prácticamente ni hablar y que en ese momento ya debía tener las herramientas y habilidades para hacerlo. No, y te va encerrando en tu propio mundo. O sea, porque, igual, porque no me estoy relacionando con el otro, no estoy desarrollando destrezas sociales, incluso, y no solamente con los niños, está pasando con los adultos, no sé si te ha pasado, a veces llegamos a un sitio y la persona que está en recepción, hola, buenas tardes, no nos estamos mirando a los ojos. Y, por ende, no me estoy dando cuenta cómo tú estás. No solamente cómo yo estoy, sino cómo tú estás también, porque no te miro. No te miro emocionalmente, no te miro físicamente tampoco. ¿Cuáles son, si yo soy padre, soy madre, y tengo que levantar a mi hijo de ese contexto? Perfecto. ¿Cuáles son los límites que yo sanamente, o tal vez positivamente, desde ese enfoque que tú manejas mucho, puedo ir poniendo? Mira, yo pienso que eso va a depender mucho de cada familia, obviamente. O sea, cada familia tiene necesidades diferentes. Sin embargo, hay como momentos cruciales, el almuerzo, la cena, el desayuno, las reuniones familiares, que desde mi formación, no solamente desde la psicología, sino desde mi formación como ser humano y por la edad que tengo, quizás, yo entiendo que es súper importante estar presente, simplemente. O sea, ese es el momento que desde siempre como que se ha compartido en familia. Entonces, si traigo el celular a la mesa, no estoy escuchando a mamá o a papá o a mi hermano o a mi tío o a mi abuela sobre lo que está hablando, sobre cómo le fue en el día, qué está pasando, cómo se siente. Y también yo como madre, dejar el celular afuera. Se utiliza mucho la estrategia de tener como una canastica, de que, bueno, los celulares se quedan aquí. Tener incluso, quizás, agendar un día a la semana, un momento en la semana, donde es como libre de celulares. Y de verdad, interactuar. Anda por ahí un meme comiquísimo, que se fue la luz, el internet y todo en mi casa, y tuve que compartir con mi familia. La verdad que son de los más simpáticos. Entonces, como que de verdad poder dedicar. Y eso pasa. Y eso pasa. Y eso pasa. Entonces, yo pienso que sí, cada familia debe, debe quizás no sea la palabra, pero vendría bien tener sus reglas en base a lo que para ellos es importante. Con relación a la conexión. Hay familia que quizás, la familia un poquito más calladita, y no es tan importante para ellos la conversación. Entonces, van a requerir un poquito menos de tiempo juntos en ese sentido. Pero va a depender mucho. Y sobre todo, modelar. O sea, como padre, como madre, modelar. O sea, de nada me sirve. No vamos a almorzar con los celulares en la mesa. Si yo soy la primera que tengo el celular en la mesa, bajo la excusa de que... Soy adulto, tengo trabajo. Soy adulto, tengo trabajo. Estoy esperando una llamada importante. Porque cada vez que pongo el celular por encima de lo que está ocurriendo, pues lo estoy poniendo por encima de mi familia. Lo estoy poniendo por encima de mi relación. Lo estoy poniendo por encima de relacionarnos y conocernos. Entonces, es una conversación que papá y mamá, o papá o mamá, cual sea la cabeza de la casa, o si lo son en conjunto, Lo ideal es que lo sean en conjunto. Tienen que tener... Claro que sí. Para delimitar ellos mismos cuál sería el método, ¿verdad? Claro que sí. Y que cada quien desarrolle, incluso puede ser hasta una conversación en conjunto, democrática, donde, bueno, miremos, hemos estado viendo que todos estamos utilizando mucho el celular y que no estamos pasando mucho tiempo juntos. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer como familia para que eso cambie? Hasta eso puede ocurrir. Sí, porque en el caso de los que son más pequeñitos, ya se ve como eso de controlar las horas, que tanto tiempo, pero es un poco más manejable. Sumamente manejable. Y de hecho, se recomienda que antes de los dos años ni estén ni cerca de las pantallas. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros somos modelos. Entonces, vemos a las madres en el parque, con el cochecito y con el celular, donde tú ni te estás dando cuenta ni si tu niño está moviendo un piecito. Donde estás perdiendo todos esos momentos sumamente ricos para tú interactuar y tú comunicarte. Guau, estás moviendo tu piecito. Mira el pajarito, qué bonito. Para el niño que todo es motivo de asombro, porque todo es nuevo. Y tú como madre o tú como padre, te estás perdiendo de todos esos momentos porque no estás viendo lo que está pasando, porque estás con el celular, estás con la pantalla. Vi por ahí el término de parentalidad. Se usa, ¿cierto? Sí. Eso de parentalidad positiva, ¿con qué es? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo se come y con qué? Realmente lo que propone la parentalidad positiva, la disciplina positiva, la comunicación positiva, el lenguaje positivo, todo lo positivo, lo que propone es el respeto. Se ha perdido, como que en el uso de los términos, siento yo, como que no se ha logrado encajar. Entonces pensamos que el positivo es, vamos a pintarlo todo bonito. Y no es que lo vamos a pintar todo bonito, es que vamos a respetar, vamos a ser asertivos, vamos a poner límites, pero todo esto desde el respeto, desde el amor. Y no, desde el respeto de que te respeto como ser humano, no importa que yo sea mamá y tú seas hijo, porque desde antes, ah, no, pues yo soy tu mamá y yo lo digo. Sí, doble vía. Exactamente, no, pero espérate un minuto, o sea, porque yo soy tu mamá, te respeto, porque yo soy tu mamá o tu papá, te miro, te valoro, te valido. Veo que si te caíste no es, ay, párate, que eso es para crecer. Es, wow, te caíste, estás llorando, te duele. Es tomarte en cuenta. Y lo positivo, por así decirlo, es con esto que tengo en mis manos, ¿qué puedo hacer? Yo quiero seguir abordando esa manera de encarar las situaciones, tal vez desde nuestro lenguaje hasta cómo nos movemos, pero me voy a ir a la pausa para que cuando retornemos podamos seguir haciendo, o tal vez algún ejercicio que sirva para los padres. Les volvemos en breve, nos vamos a la pausa. Retomo la conversación con María Eugenia Ricard, ella es psicóloga y nos ha estado hablando un poquito sobre cómo fortalecer los vínculos familiares, sobre los retos que tienen los padres con la crianza en esta era digital, y cómo ir estableciendo límites. Y hablando de establecer límites, estábamos viendo cómo hacerlo desde un abordaje positivo, que ella dice que positivo es desde el respeto. ¿Cuáles son los tips, María Eugenia, que le podemos dar a padres actuales para que utilicen el método de esa positividad para incursionar en temas? Yo pienso que si nos podemos llevar a algo de cómo hacerlo de manera positiva, cómo hacerlo de manera respetuosa es saber en la etapa del desarrollo, en la edad que tienen tus hijos, saber que tú eres la mamá, que tú eres el papá, y tú eres el que sabes. Y desde ahí no imponer, yo soy la mamá y por eso es que se va a hacer de esta manera, sino tomar en cuenta cómo mi hijo se está sintiendo con eso y acompañarlo a que entiendo que te estás sintiendo de esa manera y estas son las reglas. Eso me recuerda mucho, como una imagen mía pequeña, yo tuve que hacer un trato con mi mamá de que ella nunca me iba a señalar, porque yo sentía que cuando ella me señalaba, me estaba imponiendo. Claro, claro. Y mi mamá aceptó la negociación. Exactamente, y eso está súper bonito porque te validó, o sea, entendió que es real y efectivamente para ti eso era invasivo, impositivo, lo que fuese, pero no dejó de decirte lo que te tenía que decir. O sea que ahí tú te sientes validada y también como hija estás en otro lugar para poder llevarte y dejarte guiar por tus padres, porque no te sientes que te están imponiendo las cosas, sino que te están tomando en cuenta que hay una negociación. Totalmente, ¿algun otro? Mira, nuestros hijos no son pequeños adultos, sumamente importante. Yo pienso, para bien y para mal. Cuando digo para bien es, no están en la capacidad de tomar muchísimas decisiones, entonces sí tenemos que ser firmes, pero al mismo tiempo tampoco entienden las cosas como nosotros las entendemos. Entonces funciona, entiendo yo, ponerme en el lugar de guau, a los cuatro años que yo entendía y cómo me hubiese gustado que me lo dijeran sin dejarme salir con la mía. Entonces como que llegar a ese acuerdo de lo típico, vamos al supermercado y el niño se antoja de muchísimas cosas. Si tú vas al supermercado con tu hijo, tú sabes que se va a antojar. Entonces si no hay una posibilidad de que tú le vayas a comprar cosas en el supermercado, díselo de antemano. Vamos a ir al supermercado juntos, pero vamos a hacer una lista y mira lo que tenemos en la lista y esto es lo que vamos a comprar. Y cuando se antoja en el supermercado, porque se va a antojar a pesar de que le dijiste que no se antojara, recuerda que tenemos un acuerdo. Recuerda que tenemos un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí quizás, para evitar que haga el show, la pataleta, el llanto, entonces no, está bien, ven, toma la paleta, ya perdiste. Porque el niño entonces se va a dar cuenta de que si hago esto, consigo esto. Entonces ser nosotros firmes desde el amor. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entrale y vienes tú con tu pataleta? Tú siempre, yo nunca voy a volver a salir contigo al supermercado. Entonces viene el super mega boche, el niño se siente mal y se arma toda una vorágine. Entonces es que entiendo que tú quieres algo de supermercado, pero nuestro acuerdo era que me ibas a acompañar y no íbamos a comprar nada porque en estos momentos no se puede. ¿Quieres que sigamos o nos bajamos? Pero acogerlos realmente en cómo ellos se están sintiendo. El abordaje lo marca todo. El abordaje lo marca todo. Sí, porque el padre que se cohibe de ir al supermercado con el niño lo está como sacando de un contexto social en el que él tiene que aprender que tiene límites. Y si le echa el boche, entonces también lo está. Exactamente. Por eso la verdad que como va a repercutir la situación o como se aprovecha la situación para el aprendizaje, va a depender del padre. Totalmente. Y estas personitas que tenemos a nuestro cargo, nosotros los estamos moldeando para la vida. Realmente. Entonces es como yo quiero que mi hijo reaccione cuando se le presenta una situación como esta en el banco, en el trabajo. Entonces le tengo que enseñar, le tengo que modelar. Si le enseño que haciendo una pataleta lo va a lograr, pues entonces va a ser una pataleta en el banco, va a ser una pataleta en el trabajo. Entonces no lo estoy enseñando ni le estoy ayudando a que le vaya mejor. Así es. Antes de que se me acabe el tiempo, porque ya me avisaron, voy a pasar a mi dinámica. Nosotros siempre tratamos de tener aquí preguntitas aleatorias que nos permiten como abordar el tema de una forma diferente. Podemos tener como tanto preguntas para ti de tu carrera profesional como abordaje general del tema que estamos conversando. Yo te voy a dejar elegir el papel y yo te hago la pregunta. Ok. Primera, primera pregunta. Aquí dice, cuéntanos una experiencia que te haya marcado dentro de tu carrera profesional. Uy, wow, tantas. Todos los días. Mira, una de las cosas que más me marcó dentro de mi carrera y tiene que ver con mi carrera y vida personal, digamos, es el hijo de una persona que yo quiero muchísimo, una amiga entrañable de esas hermanas que regala la vida. Tenía dificultades en el aprendizaje. Y duramos mucho tiempo como buscando a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que pasaba, qué era lo que pasaba. Y resultó que lo que tenía era un déficit atencional no evidenciado porque no era el típico niño que se movía, intranquilo, etcétera, etcétera. Bueno, lo medican. Y cuando lo medican, él, y se me van a agua los ojos, yo soy súper llorona, él le dice a su mamá, wow, mami, yo no soy bruto. Era que yo de verdad no entendía. Entonces, cuando recibo padres que dicen, a mi hijo yo no lo voy a medicar, yo siempre les cuento, mira, pasó esto. O sea, y si tu hijo necesitara la lente, tú se lo pusieras. Y si necesitara insulina, tú se la pusieras. Entonces, ¿por qué forzar a un ser humano cuando hay tantas cosas maravillosas que podemos hacer por ellos? Y estamos cuidando su autoestima. Entonces, para mí eso es como que, eso a mí me marcó y me marcó muchísimo y gracias a Dios me marcó muy temprano en mi carrera. O sea, que eso lo he podido utilizar con muchas familias. Sí, qué lindo. Y qué bueno que tú lo puedas decir porque nunca sabemos quién está detrás de la pantalla o quién está detrás de una bocina, de un micrófono. Ojalá que algún padre que desconoce ese tipo de beneficios de esos tratamientos y que tal vez tiene una condición así en su casa pueda recapacitar o reflexionar sobre lo que tú acabas de mencionar. No nos voy a poner a llorar porque yo he llorado aquí, yo he llorado. Yo te entiendo, yo también lloro muchísimo. Ok. Ay, mi madre, qué interesante está esta. Menciona dos juegos infantiles que ayuden al desarrollo de los niños y cómo. Dos juegos infantiles, ¿en qué edad te gustaría? A mí, yo diría que entre los cuatro y ocho. Ok. Bueno, entre los cuatro y ocho años todo juego que sea de interacción con otro. Juegos donde hay reglas y tenemos que seguir las reglas y yo puedo ganar y yo puedo perder y obviamente acompañar en la frustración de que gané o de que perdí. Puede ser bingo. Ok. Wow. O sea, un bingo infantil, obviamente, tomando en cuenta las cosas que los niños están aprendiendo. A mí me gusta mucho, lo que pasa es que ya no se está utilizando. Cualquier juego, de eso que tú jugabas en el barrio con los vecinitos, que si un trúcamelo, que si vamos a tener un solo juguete para todos y nos lo vamos a turnar. Todo lo que tenga que ver con la socialización acompañada, acompañada. Ok. Seguir reglas. Ok. Me quedaban tres preguntas y había una que yo quería que saliera, pero no me va a dar el tiempo. Ok, ok. Definitivamente hay otros temas que yo quisiera seguir conversando con María Eugenia y que tal vez sean la excusa para tener a María Eugenia en otra ocasión. Yo quiero que podamos hablar del divorcio y yo quiero que podamos tal vez aplicar algunos casos de estudio porque de esa manera, cuando contamos historias, es que la gente se siente más identificada. Claro que sí. Porque al final todos estamos viviendo realidades parecidas y solamente cuando las compartimos logramos que otro conecte con ellas. Bueno, y así es que se pasan la sabiduría y los aprendizajes en las tribus. De hecho, a través de las historias. Sí, María Eugenia, gracias por haber sacado el tiempo por venir a ATV+. Feliz de estar aquí. Gracias a ustedes que también han estado ahí con nosotros detrás de la pantalla. Les recuerdo que tienen nuestro canal de YouTube para consultar el programa en el momento que quieran y que también nos pueden seguir en redes sociales como arroba acento diario. Yo soy Nicole Espejo y nos veremos en otra ocasión.